Sin duda alguna que el tema del ambiente de la gente es importante y factor vital en el partido. Sin duda, ya lo ha dicho Kenneth Seremete y el resto de sus dirigidas durante todo el campeonato. Ellas juegan mejor cuando hay más gente en las caras. Lo demostraron en el Mundial de Costa Rica debutando justamente ante el anfitrión con más de 35.000 personas en el recinto y terminaron goleando ese partido 3 por 0. Gran parte de esa delegación que estuvo en el ciclo de 2014 está repitiendo. Está en este once inicial que Venezuela plantea para este compromiso y sin duda pues la experiencia, el recorrido internacional, la trayectoria de gran parte de este conjunto pues ahora buscará repetir esa hazaña y conseguir un nuevo título sudamericano para Venezuela. El equipo venezolano que repite alineación, ya lo vamos a ir adelantando pero se ha convertido en un esquema prácticamente habitual para Kenneth Seremete con Marigavi prácticamente como única volante tapón o volante de marca. Por delante hay una línea de cuatro volantes o mixtas u ofensivas que son las que se involucran en el juego. Cuando ya empezamos a escuchar el himno, sale Venezuela, sale Brasil al Estadio Metropolitano de Cabudare. Y así escuchamos el ambiente, así revienta Cabudare. ¡Gracias! 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 Y así revienta Cabudare, señores, así revientan los 30 millones de venezolanos que están hoy respaldando a las chicas A través de la señal de Telearagua, Meridiano, Televisión, ITBR Todo el país, todo el continente Enlazado a través de nuestra señal Este es el cuerpo arbitral Principal para este día, María Corrinejo de Ecuador Mariana Corvo de Uruguay, Adela Sánchez, Heranda Slinier Y el cuarto árbitro también de Ecuador, Johanna Jaro